También hablé posteriormente con el carnaval, quien me confirmó de que hay gente de estar en la moneda. Entonces hay que estar listos para actuar sobre, no vale matar la perra y sacar la leva. Exacto, lo único que estamos esperando es que salgan los americanos y los carolmeros. Matar la perra y sacar la leva, es una expresión chilena, parece del campo, que en nuestra traducción sería muerto el perro, muerta la rabia. Una funcionaria del Ministerio de Educación en Chile dijo eso respecto a la dirigente estudiantil Camila Vallejo, y la desplazaron, pero hay varias expresiones preocupantes. Pero yo no sabía que la Ministra de Educación había levantado... No era la Ministra, una funcionaria. Ah, funcionaria, que la frase es tan popular, no lo conocía, ni tampoco que la había usado Pinocho. La usa Pinocho en este diálogo, Pinochet, en este diálogo que tenemos dificultad para escuchar, con otro militar respecto del bombardeo a la moneda y la posterior muerte de Salvador Allende. Por eso fue tan fuerte y tan impactante, pero también muy preocupante que el alcalde de Santiago dijera que si para el 11 de septiembre continúa las manifestaciones y este clima de ebullición social que hay y no alcanza con los carabineros para frenar a los manifestantes, hay que sacar a los militares a la calle. Y esto lo dijo el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquete. Y esto es fuerte, hoy está para el diario de la revista The Clinic, por ejemplo. Me pareció muy interesante una columna de Alejandro Linares, director de la agencia informativa Pulsar, o Pulsar, perdón, que es de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe, en página del miércoles, sobre algo que no se comentó mucho, el papel de las radios comunitarias en la movida de los jóvenes chilenos, porque es cierto que se ha hablado del rol importantísimo de Twitter en la convocatoria, en la coordinación, en el impulso a las distintas movilizaciones, pero poco se ha dicho sobre el lugar que han ocupado las radios comunitarias chilenas, desde el inicio, ¿no? Tengamos en cuenta que en Chile, que de paso viene bien como para cotejar algunos aspectos de la realidad mediática, las emisoras comunitarias están impedidas de llegar muy lejos con sus señales, solo pueden acceder al 5% del espectro, y las radios populares chilenas retomaron la vieja tradición de trabajar en red para multiplicar sus voces. La radio Juan Gómez, en Millas o Millás, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, tomó la iniciativa. Por ejemplo, hubo 1.800 minutos de transmisión por los 1.800 millones de dólares que se necesitan cada año para brindar educación superior gratuita en ese país. Educación gratuita o reclamo de educación gratuita, que entre paréntesis fue rechazado formalmente, ¿no?, por el gobierno chileno. Sí, está claro, el gobierno no quiere saber nada con esta consigna, que hoy tiene una adhesión de la mayoría de la población, según lo que reconocen los propios medios de comunicación de derecha. Y es una de las cosas que venimos señalando a lo largo de estas semanas, la gran muñeca política que han tenido los estudiantes, para hacerle comprender a la sociedad que la reivindicación de una universidad pública no era algo puntual de ellos, de los estudiantes secundarios, de los universitarios, sino que esto afecta a todos los chilenos. Y tienen un problema con los medios de comunicación. De hecho, en muchas manifestaciones se ve la gente saltando atrás de un cronista de un canal de televisión, gritando, la tele miente, la tele miente. Porque el eje de los grandes medios de comunicación en Chile, la televisión y las radios y los diarios, que son los que marcan la agenda, el mercurio, la tercera, es demonizar a los estudiantes, encapuchados, violencia, quema de autos, cuando lo que se ve en las manifestaciones masivas, como la del jueves, de cerca de 100.000 personas, solo en Santiago, solo en Santiago, son manifestaciones de creatividad, pero inagotable. Y es verdad que las radios cumplen una función, algunas radios comunitarias, una función importante. La transmisión que hicieron de las 1.800 horas fue muy importante. Mucha TweetCam, esto es poner una cámara con una computadora, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, algo que hicieron de noche, y mostrar cómo la policía estaba lanzando gases dentro de la universidad. Y las redes sociales sí cumplen un rol muy importante, y es por eso que ven tanto la televisión pública en la Argentina, porque la televisión de allí está cooptada por el gobierno. Entonces encuentran que en la Argentina se está informando más de la situación en Chile de lo que informan los grandes medios. Y es notable. Y ya que mencionas lo de los 1.800, ya me contaron una de las cosas que me gustó muchísimo, de las protestas diferentes. Comenzaron una maratón de 1.800 horas, por esta cifra 1.800. Ellos consideran que con 1.800 millones de dólares se puede financiar a 300.000 estudiantes jóvenes durante un año. Pero otro detalle, 1.800 dólares, sí, 1.800 millones de dólares por año es un tercio de lo que gasta el Estado en las Fuerzas Armadas. Comenzaron una maratón el 13 de junio de lo que gasta el Estado en las Fuerzas Armadas por año. Lo que se pide para educación gratuita. Lo que con eso financiaría a 300.000 jóvenes por año. Bien. Comenzaron una maratón alrededor del Palacio de la Moneda. El Palacio de la Moneda, para los que no conocen Chile, es el centro de Santiago, hay una plaza adelante y una plaza atrás. Comenzaron a correr desde el 13 de junio alrededor de la plaza, de esa gran plaza, son unos 800 metros, con una bandera de Chile y una bandera por la educación pública ahora. Y corren las 24 horas. Ya llevan más de 1.500 horas corriendo en postas. Y es impresionante eso ver. Día y noche la gente corriendo alrededor de la moneda. Corren y corren y van a terminar la semana que viene, justo después del paro nacional. Él es una marca. Pedro Brieger. ¿Alguna mención a qué sería la respuesta israelí al ataque palestino? En principio, sí. Hace unos días hubo un ataque de un grupo palestino. No tendría que quedar bien claro quién. Aparentemente pasan desde la frontera egipcia, desde la frontera egipcia, que supuestamente Israel la tiene súper controlada, y logran entrar y atacar un autobús y un auto y matan a 8 israelíes. El Estado de Israel responde rápidamente y bombardea la franja de Gaza. No queda claro cuánta gente murió en los bombardeos. Israel sigue bombardeando. Y esto le descomprime la situación al primer ministro Benjamín Netanyahu, porque hoy iba a haber una fuerte manifestación en varios puntos del Estado de Israel por la protesta social. De hecho, la manifestación central iba a ser en Jerusalén. Se suspendió. Justamente yo, cuando comenzaron las protestas, les dije, a menos que surja una guerra, hay que ver cómo se posiciona esto. No digo que vaya a surgir una guerra, pero esto le da aire. El enemigo externo siempre le da aire a un gobierno de Israel, que está muy preocupado también porque el 20 de septiembre los palestinos en Naciones Unidas van a pedir que se los reconozcan como Estado de Israel. Gracias por ver el video.